El día está comenzando Ya sé que es lo que me pasa, no lo quería sentar Mi corazón te reclama, ya no lo puedo evitar Me estoy enamorando de hacer veras, me paso el día entero suspirando por ti Me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando de hacer veras, las nubes van flotando por debajo de mi Me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando de ti El día está comenzando, me grita el despertador En ti yo estaba soñando, que fuerte obsesión Ya sé que es lo que me pasa, ya no me puedo engañar Si no me llamas a casa, mi corazón sufre más Me estoy enamorando de hacer veras, me paso el día entero suspirando por ti Me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando de hacer veras, las nubes van flotando por debajo de mi Me estoy enamorando de hacer veras, las nubes van flotando por debajo de mi Ya sé que es lo que me pasa, ya no me puedo engañar Si no me llamas a casa, mi corazón sufre más Me estoy enamorando de a de veras, me paso el día entero suspirando por ti Oh, oh, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando de a de veras, las nubes van rodando por debajo de ti Oh, oh, me estoy enamorando de ti Oh, oh, me estoy enamorando Me estoy enamorando de a de veras, me paso el día entero suspirando por ti Oh, oh, me estoy enamorando de ti Me estoy enamorando de a de veras, las nubes van rodando por debajo de mí Oh, oh, me estoy enamorando de ti Oh, oh, me estoy enamorando